Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Block Farm y hoy vamos a hablar de una nueva funcionalidad que han metido seguramente ya para las plantas NFTs que como veis en dos días ya empezaron a salir las primeras, entre ellas la que compré yo la semana pasada que como sabéis teníamos que esperar una semanita a que la planta acabase de poderse cosechar y han añadido esto de aquí, si nos vamos abajo a la derecha nos aparece el tema de las fuerzas de los elementos ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del día en que nos encontremos van a tener prioridad unos elementos o van a tener prioridad otros, vale? Esto está muy interesante porque empezamos del día 1 al día 10 con estos tres elementos Fairy Poison Stone, es decir veneno y piedra, tenemos por aquí que vale, hasta aquí vemos que son elementos pues comunes que podrían tener una planta, pues yo que sé, una planta venenosa, una planta más tirando yo que sé un poco más rocosa así en plan estilo piedra y luego tenemos que del día 10 al día 20 tenemos aquí también elementos más normales por así decirlo, tenemos viento, fuego, agua y tierra que son elementos que podría tener una planta cualquiera pero si los vamos al día 20 hasta final de mes, es decir hasta día 30, día 31 normalmente tenemos los mecha, es decir robots, dragones y bestias y aquí viene mi pregunta, ¿qué significa esto? que cuando nos den nuestro NFT puede ser que nos toque un robot o puede ser que nos toque un dragón, pues parece ser que sí es posible, sí es posible y de hecho por lo que comentaron dependiendo del día en el que tu planta se abriese te iban a dar un tipo de elemento u otro tipo de elemento entonces intuyo que esta que se abre el día 20 tendrá que ser o mecha o dragón o bestia entonces puede ser que metan este tipo de elementos en cuanto a plantas o no sé cómo lo van a hacer porque no creo que sea una planta de dragón, es decir sería un pelín raro pero ya veremos cómo lo hacen, a lo mejor de la semilla NFT puede ser que no solo salga una planta a lo mejor salen más cosas, no lo sabemos porque como sabéis siempre dan la información un poquito diluida y todavía nos queda un poquito para saber qué nos va a deparar este juego y qué nos va a deparar lo que viene siendo la abertura de semillas que será como sabéis, a partir de pasado mañana la gente ya estará abriendo sus semillas y no os preocupéis que yo en el canal os traeré toda la actualidad y os enseñaré un poquito qué semilla nos ha tocado, analizaremos el retorno y la inversión que tengan y cosas por el estilo, también os quería comentar, aparte de esto que me ha parecido bastante interesante el tema de los elementos, que han sacado unas noticias la primera, como veis por aquí, es que el tema de las pestañas múltiples dicen que sí, que se puede hacer, pero que esto lo primero que hace es sobrecargar el servidor o sea, punto malo, porque estamos jodiendo a los demás a nuestra costa, por así decirlo y por ahora sí que se observa y se puede saber quiénes son las personas que están haciendo estas misiones de forma simultánea, que para los que no sepáis las pestañas múltiples es básicamente venir aquí y en el mapa abrir 800.000 pestañas con las lans para así regar más rápido pues abrimos una, pum, abrimos otra, pum, y vamos abriendo un montón de lans, ¿vale? y esto lo único que hace es sobrecargar el servidor entonces dicen que están fichando a todos estos jugadores, pero que por ahora no están aplicando ningún tipo de baneo, esto quiere decir que posiblemente más adelante sí que lo hagan así que, por si acaso, yo recomiendo que los que lo hagáis, como era mi caso, lo dejéis de hacer porque lo mismo os metéis en algún lío y el tema de que sobrecargas el servidor, va más lento y si refieres castigo por hacer quise de manera simultánea no aceptamos quejas al respecto es decir, pone que por ahora todavía no le están aplicando sanciones pero que te la van a aplicar seguro es decir, que si sigues a este paso te van a meter un baneo de los tochos o sea, que hay que ir con mucho cuidado con este aspecto, ¿vale? así que tenedlo en cuenta chicos, yo a partir de ahora ya no voy a empezar a regar simultáneamente porque aparte de que nos jugamos el baneo también es verdad que estamos jodiendo al resto de usuarios que no dejamos que hagan sus misiones ni hagan nada y si nos vamos por aquí abajo nos dicen que el sistema de agua ha cambiado, ¿vale? como sabéis si nos vamos por aquí a la granja cada vez que plantamos una planta que de hecho acabo de plantar estas dos, yo te quitan dos de agua, ¿vale? lo normal es que te quitasen dos de agua y ¿qué pasa? esto no era como plan versus un death que se iba regando cada día y tú tenías que regarlo diariamente aquí riegas únicamente cuando la plantas, ¿vale? entonces, dos de agua era muy muy poco tened en cuenta que por ejemplo para la semilla NFT ya nos pedían 15 de agua entonces es muy distinto en ese aspecto ¿y qué nos han hecho? han dicho que el sistema de agua ha cambiado y las plantas básicas utilizarán 10 de aguas para plantar y 10 para cosechar es decir, cada una gastará 20 esta nos va a gastar 20 aguas, esta 20 y esta 20 es decir, que aquí ya empieza a aumentar un poquito el precio que nos cuesta plantar y cosecharnos a las plantas porque tenemos que gastarnos en riegos es nada, es simbólico porque tener en cuenta que 100 riegos 100 riegos, ¿dónde está? nos cuesta 50 gemas por lo tanto, 20 riegos serían unas 10 gemas ¿vale? entonces, es simbólico como os digo, no es nada nada, nada super heavy pero bueno, lo han hecho así porque al final sí que es verdad que no tenía lógica que únicamente pagases 2 de agua para tener la planta plantada durante una semana como podría ser esta, ¿vale? nos cuentan por aquí al estar totalmente influenciado por otros jugadores son ellos los que dan y roban las aguas es por eso que el sistema de amistad en el juego será importante más adelante ojito, porque nos están diciendo aquí que van a sacar un sistema de amistad ¿vale? es decir, que puedas agregar a tus colegas y pues con ellos, ya que a lo mejor pueda regar sus tierras o puedas echarle batallas contra ellos o algo por el estilo, ¿vale? el límite de agua será de 4.000 para que nadie se exceda aquí a lo loco y ponen, comenzará la semana de nuevos NFT las plantas de piedra, dragón y mecha nacerán de los NFT lo que os he comentado antes todos los que tengáis plantas os van a dar si es que os van a salir entre la semana que viene es decir, entre esta semana que estamos ahora que estamos a día lunes si os salen, esta semana van a ser plantas de piedra, de dragón y de mecha o sea, cuidadito ojalá estén guapas las animaciones porque imaginaos que nos toca un dragón ahí que esté guapísimo y lo tenemos por aquí y nos da buena rentabilidad pero bueno, ya veremos cómo va la cosa todavía no sabemos nada como siempre os digo y ya veremos qué nos depara todo esto así que nada, simplemente esto lo que os comentaba el tema de los elementos que lo tenemos por aquí y tenemos que tenerlo muy en cuenta todavía no sabemos para qué pero seguramente en los próximos días nos estén dando más información, ¿vale? si queréis le vamos a echar también un repasito al token como veis metió una bajada increíble por aquí, ¿vale? que fue básicamente por el tema de los retiros como ya os comenté y por ahora parece que está subiendo poco a poco ahora se ha estabilizado pero supongo que como mañana vuelva a haber retiros en las próximas horas subirá un pelín, ¿vale? yo como veis vengo con 200 BFCs comprados ¿vale? para tradear y en principio vender esta tarde noche antes de los retiros y ese es el planteamiento que tengo yo en cuanto al token obviamente mañana el token meterá otra bajada como esta así que puede ser un muy buen momento para todas las personas que queráis entrar al juego ¿vale? así que bueno no me enrollo más ya sabéis que me gusta hacer los vídeos rápidos y concisos como Rayo McQueen y esto ha sido todo como sabéis vamos a estar en directo esta noche enseñando varios juegos tenéis el enlace por la descripción el enlace a la comunidad de Discord un poquito de todo lo tenéis en la descripción podéis echarle un vistazo si queréis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!